Macuspana, Tabasco, 17 de mayo. Respaldan a candidatos del PAN en Hueso de Puerco y Macuspana. Casa por casa, la candidata al Senado María del Carmen Pérez Guillén recorrió este jueves la ranchería Hueso de Puerco Centro donde pidió a la gente votar diferente el próximo 1 de julio por los candidatos del Partido Acción Nacional que encabeza a la futura presidenta de México Josefina Vázquez Mota. La trabajadora social oriunda de Pueblo Nuevo de las Raíces saludó a las amas de casa, trabajadores, jóvenes y familias enteras que la recibieron con gusto por su franqueza e imagen sincera de ciudadana con deseos de servir. Estoy aquí porque el PAN me dio la oportunidad de poder representarles en el Senado. Con gusto acepté y por eso pido el respaldo de ustedes con su voto el domingo 1 de julio próximo. No les fallaré. Palabra de mujer. Pérez Guillén escuchó el descontento de la gente contra políticos del PRI que los han engañado muchas veces y ya no quieren saber nada de ellos, no se engañan con despensas con gorgojos, migajas, ahora que vino Peña Nieto dieron tortas estaban echadas a perder, ya basta, no queremos nada con el PRI, traen miseria y se quedan con la riqueza. Todas las mujeres que saludaron a la candidata al Senado se identificaron con ella y con Josefina Vázquez Mota por quien se dijeron dispuestas a votar, porque es la primera oportunidad que el sector femenil tiene en México para que una de ellas gobierne.